Hay muchas especialidades que se fueron sumando entre farmacéuticos en los congresos, ¿no es cierto? Y en las jornadas se empezaron a hablar primero los terapistas, después terapistas pediátricos, neonatólogos, en los últimos tiempos farmacéuticos, infectólogos y en los últimos tiempos con apoyo logístico de acción social, gente que se dedica a eso y gente como por ejemplo psicología, que también es muy importante el apoyo cuando uno tiene que decir unas malas noticias o cuando uno tiene que encontrarse con situaciones en las cuales hay que pedir el relevamiento para hacer una hablación de órganos. Hay diferentes situaciones en las cuales cada una de las cuestiones personales que uno pueda abordar, obviamente uno tiene que recurrir a un psicólogo, obviamente que son situaciones en las cuales 24, 48 horas están con situaciones de estrés, pero no necesariamente todos los terapistas necesitan psicólogos, lo que sí hay diferentes circunstancias en que algunas personas puedan llegar a requerir un soporte psicológico. Son diferentes personalidades de obsesión por cuidar que hay muy pocas personas que puedan desarrollar esta especialidad. Es por eso que llega un momento en que en todo el mundo hay escasez de especialistas. Gracias por ver el video.